Este camino comenzó desde la primera prueba con Súperate. Estoy muy feliz de estar aquí en Bogotá porque así podré vivir nuevas experiencias, conocer nuevas personas y a través de la educación lo pude lograr. Para llegar hasta aquí hasta la final he tenido que pasar por diferentes pruebas. La clasificatoria, después pasé a la semifinal. Cuando me enteré que estaba seleccionado para la gran final me emocioné bastante, pues ahí me di cuenta que sí me dio la oportunidad, que sí fui capaz. Para mí qué es superarme. Puede ser un sinónimo de avanzar, de ir creciendo cada vez más. Alcanzar mis metas y sobrepasarlas. Es dar lo mejor de mí mismo. Para mí estas pruebas son alcanzar una meta. Estoy muy feliz por esta oportunidad que me ha brindado el Ministerio de Educación ya que quiere incentivar y mejorar la educación de Colombia. Quiere transmitir un mensaje a los niños de que sí se puede. Buen proyecto que tiene el señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Le agradezco sinceramente a él por el apoyo, por el incremento que le está dando tan excelente a la niñez colombiana, a nuestros jóvenes. Voy a presentar esta prueba y voy a salir victoriosa. Yo me propuse ganar y si llego a ganar sería la más feliz del mundo. Todos somos inteligentes y todos tenemos la misma capacidad, pero hay que saber aprovecharla. Espero algún día ver a muchos de ustedes aquí en Bogotá presentando estas pruebas. ¡Supérate con el sabid! ¡Supérate con el sabid! ¡Supérate con el sabid! ¡Supérate con el sabid!